Aplausos 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 Sí, hola Muy buenas tardes Y disculpen el retraso En el inicio de esta final De esta, perdón, semifinal De la Final Four, primera semifinal De esta Final Four nacional Con los cuatro equipos como son Búfals del Popano de Barcelona osos ribas de madrid black demons de las rozas y terraza reds en esta primera final veremos el partido que ya justo acaba de empezar ahora estamos en la segunda jugada entre búfals y osos con primera posesión para el equipo de barcelona están en segunda oportunidad seis yardas vemos esta jugada de carrera 88 hay una penalización sobre el terreno de juego la jugada ha sido de paul ventura pero veremos la penalización que indicarán los árbitros un bloqueo ilegal por detrás por la espalda invalidará esta jugada y tirará atrás cinco yardas desde el punto de falta vemos aquí la repetición nos fijaremos en el bloqueo ahí ha estado el bloqueo por parte del número 60 sobre el número 22 esta ha sido la falta que han penalizado los árbitros y recordamos que estamos aquí en calatayud viviendo una jornada un fin de semana completo de fútbol americano con la disputa de la spanish flag ball también el campeonato nacional de fútbol flag con todas sus cinco categorías está jugando durante toda esta mañana y durante la tarde y ahora empieza la final 4 recordemos que también a partir de las ocho y media nueve aproximadamente estará la final femenina la gran final nacional entre barberá rutis y plantemos de las rojas también antes por eso antes de esa final estas dos semifinales de manera continua sin varones entre los cuatro mejores equipos del país de la categoría cadete tenemos aquí a la gente de récords como siempre tenemos aquí ayudando en los comentarios un poco a gus uriol que tal gus hola bien bien bueno recuperándome de la tromba de agua y los rayos que han caído hemos vivido hace el partido estaba previsto empezar sobre las cinco y a las cuatro y media ha caído una tormenta impresionante con tormenta eléctrica también eso ha hecho que se retrasa un poco el inicio de esta semifinal tercera oportunidad 13 yardas para búfalz muy bien parado por la defensa de osos este intento de carrera por parte del corredor de búfalz volvió a ser el número 88 paul ventura el hecho de que esté el campo también así con esta lluvia que ha caído pues provoca que el juego de pase sea más complicado claro ahora se puede escoger el balón hoy se va a ser mucho más difícil porque va a estar mojado la mayoría de veces vemos que en cuanto a número de efectivos pues osos anda un poco justos recordemos que se juega 7 contra 7 han venido con 10 jugadores mientras que vemos el banquillo de búfalz con bastante más gente hay 2 4 6 8 más los 7 están jugando pues 15 jugadores en total esto en una un fin de semana tan largo como este con las semifinales y las finales mañana después de acabar notándose osos ha recuperado la posesión después de que en cuarto down el equipo de barcelona declinara vemos ahora la carrera el intento de carrera del número 22 de osos muy bien parado por la defensa de búfalz igual que el primer drive osos ha parado muy bien al ataque de búfalz excepto la jugada de que se ha anulado por flag y ahora pues la línea defensiva de búfalz ha hecho un buen trabajo estaba comprobando los nombres los números del roster no me no me cuadran con los que están sobre el trabajo de juego intentaremos no equivocarnos mucho de nombres ahora pañuelo por una falsa salida de la defensa bueno fuera de juego la defensa veremos qué indican supongo que aceptarán los peligros de que esté todo mojado que el quarterback no tiene un buen agarre eso también es peligroso creo que el quarterback de osos es lucas palmer el número 6 tengo aquí el 16 pero creo que es el número 6 el balón sobre uno de sus receptores el número 5 va a ser tercer down y 15 más o menos pues si tercer down y 15 yardas falta había sido contra otros no he fijado que falta habían pitado tercero y 15 el balón a la mano para el número 22 que busca la carrera exterior se resbala consigue mantenerse el equilibrio finalmente ha sido parado creo que eduardo palacín puede ser el corredor que lleva el balón si no se hubiera resbalado tenía tenía campo para para conseguir llegar a hacer el primer down pues mira como había pasado antes con búfal recordemos que en esta categoría en cuarta oportunidad el equipo que ataca puede declinar el balón se pasa al equipo contrario que empieza desde la yarda 10 como ha sucedido en estos primeros dos drive estos primeros dos ataques de primero de cada equipo ha terminado con un rápido tres y fuera también el hecho de que les hayan tenido que parar un poco toda la preparación del partido con el parón por la lluvia eso incluye que tampoco esté muy metido en el partido supongo que después de estos primeros minutos recordemos que son tres cuartos de 16 minutos cuatro cuartos de 16 minutos los tres primos a tiempo corrido y que el campo está en perfectas condiciones veremos también como acaba al final del día y para mañana como como nos lo encontramos también segunda oportunidad la línea defensiva de los osos es imponente es grande el 77 y el 99 para hacer cadetes no está mal vemos Eric Mora que busca el pase no finalmente decide correr veremos hasta dónde llega pues una yarda aproximadamente habrá ganado con esta jugada bueno pues otra vez tercer down si te hagas por avanzar los pases están complicados porque está mojado pero la carrera las están para la carrera también porque es lo que estabas comentando el hecho de buscar un corte buscar parar en seco eso es es muy dificultoso con el estado del terreno del juego tercera oportunidad siete yardas seis yardas mejor busca ahora el pase y mora a punto de completar con su receptor Javier Nájera número 14 tenía una buena posibilidad para recibir porque el pase iba bastante bien si o si quizás un poco fallo del receptor la roca ha sido correcta ha ganado un metro de distancia complicado con el hecho de que el balón viene mojado pues vale vamos a ver la repetición a ver si la tengo y nuevamente en cuarto down de Klingham veremos aquí la repetición vemos el buen movimiento de Eric Mora el pase bien lanzado y la no recepción el drop por parte del número 14 Javier Nájera si no tenía ningún defensor tenía campo abierto podría haber ganado primer down seguro está llamando Eric Mora al cuello de Bufalls y la verdad es que es Pablo Araya el número 11 hemos hecho la carrera buen corte, buen primer corte ha llegado muy bien también realmente parecía que no había tocado el suelo había estado placado por el número 41 Martín Agueño esta carrera de Eduardo Palacín ha dado una vuelta a sí mismo y no ha puesto la rodilla ha seguido corriendo segunda oportunidad ocho yardas para el equipo ripense por segundo año consecutivo aquí en Calatayut en esta Final Four de la Liga Nacional de Fútbol Americano en categoría Cadete segundo y ocho nuevamente carrera de Palacín y nuevamente el número 41 Madueño parando esta incursión del corredor Madueño el corredor de osos del 22 como sea Palacín creo que es está haciendo un buen trabajo está al primer contacto nunca se cae intenta seguir corriendo pero la defensa está muy atenta al ser al segundo intento y siempre lo han acabado parando tercera y cuarto por el mismo quarterback y lo han parado justo antes de llegar al primer down marcará un máximo avance para Carlos Lucas Palmer le dan el primer down así lo está indicando Jordi Padilla pues primero el primer down que vemos en este partido en esta primera semifinal de la Final Four Cadete ha sido para osos campeón de la liga madrileña al vencer en la final a Black Diamond me gusta el pase ahora Lucas Palmer finalmente se le queda con el balón se da el primer placaje consigue arañar unas yardas más pierde el balón hay un hay un pañuelo veremos que falta indican en los pocos intentos de pase que ha habido la cobertura de Buffaus ha sido buena no ha encontrado nunca receptor y se ha puesto a correr si porque están muy bien cubiertos los receptores estamos intentando ver si arreglamos un poco el tema de los dorsales de osos porque no nos han dado ninguno que concuerde con los que vemos sobre el terreno de juego así que disculpad si nos equivocamos con los nombres más o menos por las posiciones que me habían comentado antes algunos conocemos no es primer down vemos una formación muy cerrada por parte de osos vemos si buscan el pase así es sobre Palacín número 22 se escapa muy bien de los primeros bloqueos no se avanza yardas ahora sí consigue recuperar la situación de campo en la que estaban al principio de este drive después de conseguir este primer down es lo que comentábamos el 22 está a primer contacto no se cae nunca corta bastante bien así como estamos viendo que otros no pueden hacer estos cortes vemos que hay un jugador que está siendo o va a ser atendido por las asistencias creo que es el número uno Luis Isaac Ponce el jugador hondureño de cadetes gracias a la repetición de que ha ganado el quarterback del primer down justito lo han parado aquí uy pues no sé no sé si había llegado a la línea es que yo estaba justo en línea lo has visto ahí muy justo y me ha parecido justito pero bueno han tomado máximo avance una vez superado el primer down eso le ha dado cuatro nuevas oportunidades al equipo madrileño esperemos que no sea nada lo de Isaac Ponce que pueda seguir disfrutando de esta gran jornada un poco ensombrecida por esta lluvia que ha empezado a caer esta tarde aquí en la localidad caragonesa de Calatayud bueno pero el fútbol con lluvia es interesante ¿no? sí, sí por los jugadores sí a ver siempre fastidia un poco pero da un poco de heroica ¿no? a los partidos estos con lluvia es más por el tema nuestro con las cámaras los ordenadores que ha habido un momento que lo hemos visto un poco complicado un momento de caos recordamos que podéis hacer todo tipo de comentarios en el canal de YouTube de Cefa con el hashtag Calatayud2015 si se ve bien la emisión si se ve mal si se escucha peor cualquier cosa nos ayuda también después a arreglar cualquier imprevisto que tengamos aquí en la retransmisión en directo de toda esta final 4 y de la final femenina que vamos a tener durante esta tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente y mañana también desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media que terminará la final el KDT y que si lo ven entrecortado se oye se ve más bajo una cosa que nos lo digan que así lo podamos arreglar en directo pues tiempo muerto pedido empieza a ser un poco más intenso la lluvia ahora si está apretando está apretando bastante más lo que si es verdad es que el césped está en un estado magnífico va a ser castigado con la lluvia y con todos los partidos que van a ver pero esperemos que aguante bastante bien la verdad es que las instalaciones aquí de la ciudad deportiva Calatayud son magníficas la suerte de poner a disponer de 3 campos enteros un segundo down 9 yardas Lucas Calmer para Palacín buscando se ha tropezado con el con su número 77 con su línea número 77 eso le ha impedido avanzar un poco las yardas Palacín está cargando con todo el peso del ataque de momento y hemos visto que hacen formaciones con fullback el que eso se ha formado fullback para ayudar al juego de carrera se están informando también de un partido muy importante que se está curando a esta misma hora en Barcelona partido de promoción por el ascenso o por el descenso a la Serie A o a la Serie B entre Piones del Hospitalet y Barbera Rukis de pase incompleto aquí por parte de Lucas Calmer va a estar a suelo directamente si además no había salido del pocket no hay ningún pañuelo por eso comentamos tenemos resultado al final del primer cuarto y unés del Hospitalet 7 Barbera Rukis 14 se están poniendo el equipo de Barbera al final de este primer cuarto recordemos que el ganador de este partido disputará el año que viene la máxima división nacional la LNFA Serie A junto a Valencia Fairbanks Valencia y a Jans Badalona de la X y también el equipo ascendido aparte de Osorribas el equipo ascendido hace dos semanas Imperial Reus le venció en la final de la Serie B a Barbera Rukis y por eso está jugando ahora se lo juegan si también están justo en el medio campo vemos una carrera de para fin ahora si se va con un bloqueo delante no buen placaje nuevamente del número 41 Madueño se recupera muy buena está muy activo está muy interesante sobre todo siguiendo al número 22 debe ser su cometido el mejor hombre de ataque de osos por lo que vamos viendo de momento tan trabajo en la defensa Madueño lo vemos también situado en ataque como línea ofensivo primero y 10 para Buffals ahora si era Eric Mora sobre Pablo Araya el número 11 me extrañaba verlos así en la primera jugada porque normalmente Eric Mora es el el cuerva y Pablo Araya el corredor no sé por qué motivo en los primeros drives había estado como cuerva Pablo Araya perdiendo así una buena y hemos visto que saltando a la moda últimamente el quarterback ha cogido el balón bajo el center no ha empezado en shotgun imagino que eso también es cuestión de lluvia si claro en shotgun es más peligroso puedes provocar un fumble ya solo en el snap de la jugada segunda oportunidad 4 yardas para el equipo del Poplanow ahora busca el pase Eric Mora totalmente solo no se ha quedado en cierre de los dos ni para el 14 ni 48 la verdad es que está totalmente solo en la endzone el número 48 Alejandro Mondejar también es muy difícil lanzar el balón con estas condiciones todo mojado pero sí es cierto que había fallado mucho la cobertura de Osos dejando tan solo al número 48 sobrepasando al safety tercera oportunidad 4 yardas los equipos no han pasado en medio campo ahora sí ahora están en campo contra ellos por primera vez ahora jugada en pitch para la izquierda buenísimo placaje del defensa de Osos vemos un pañuelo sobre el terreno de juego es el número 23 esperemos solucionar este problema en la media parte de los rosters ¿no? sí porque no podemos decir el nombre del jugador y podemos decir el placaje del 23 vemos como baja de la posición de safety y placa contundentemente a Pablo Araya con decisión una finalización en contra de Buffals acertan la penalización parece que ha aflojado un poco la lluvia vemos que lo que no se ha detenido son los partidos de flag estos sí que han seguido jugando en el rato de la lluvia torrencial ¿no? como todo el... justo llegamos al final del primer cuarto final del primer cuarto con este empate inicial a cero y se va a hacer tercera y 8 sí van a cambiar la situación de campo solo se cambia recordamos que son 16 minutos tiempo corrido tiempo corrido sin parar excepto el último cuarto que es 14 más 2 se paran en el 2 minute warning se para el reloj y el último cuarto sigue siendo tiempo corrido pues 14 primeros minutos vale es 14 más 2 es entonces cuando cuando se para empieza a llover con viento racheado tercera oportunidad 8 yardas está muy cerrado el ataque de Buffal 3 y 2 tercero y 8 el tercero y 8 ha cambiado el cuarto la jugada por el lado corto de Pablo Araya que se va del primer y con el segundo intento y el tercer intento consigue este primer down con esta gran jugada de 13 yardas de Pablo Araya había llegado muy bien creo que el mismo palacín el running back de Osos pero con el primer contacto no ha conseguido pararlo muy bien el hecho de no parar no aflojar ahí viene la repetición parado aquí vemos que lo tenían buenos bloqueos aquí estaba más o menos ha llegado bien el running backer pero ha seguido moviendo los pies se ha ido hasta de 4 defensas finalmente lo han podido se ha ganado un buen primer down va a Arar primero y 10 sobre la yarda 14 ya del campo de Osos Eric Mora nuevamente para Araya que busca el exterior veremos ha feado ahí un poco el bloqueo de línea de Buffal que le podía haber abierto la puerta al touchdown ha ganado 3 yardas en esta jugada será segundo down no, no ha llegado a 3 quedan 2 yardas será segundo down 8 yardas en la yarda 12 ya en la red zone madrileña el equipo del Puebla no, de Barcelona a tan solo 12 yardas de poder inaugurar el marcador que se mantiene con el 0-0 inicial en esta primera semifinal de la Final Four de la Liga Nacional Cadete creo que ha sido ahora un fuera de juego por parte fuera de juego con contacto por parte de la defensa así creo que lo indican los árbitros veremos así es fuera de juego con contacto recordemos que la defensa puede traspasar el plano de la línea de scrimmings pero no puede tocar no puede haber contacto con el jugador ofensivo y si tiene tiempo es de retroceder al recuperar la posición de campo antes de que se efectúe el snap es que le ha dado 5 yardas extras al equipo de Bufal que están a 8 yardas de la endzone y a 4 yardas de conseguir un primero y gol busca el pase Eric Mora veremos si lo completa no muy largo demasiado largo no ha podido atraparlo Martín Madueño y eso que las endzone son bastante largas las dos veces que hemos visto pases del equipo de Bufal los hemos visto muy bombeados si menos el primero que iba corto al número 14 y no lo ha podido coger tercera oportunidad 4 yardas empieza a llover de canto y nos estamos mojando un poco a 8 yardas se mantienen a fanball hay un fanball recuperado por veremos la lucha por el balón porque hay un balón suelto muy importante a ver a quien se lo dan se lo mantiene Bufal lo mantiene Bufal incluso ha ganado 3 yardas en esta jugada pero están en cuarto down 8 yardas hay 2 yardas necesitan como mínimo 2 yardas en esta siguiente jugada para conseguir el primer down ya daría 4 nuevas oportunidades muy cerca de la engine veremos esta jugada importante Eric Mora a punto de sacar la jugada jugada para Pablo Araya que busca el exterior veremos si consigue el primer down creo que no lo ha conseguido por la situación de los árbitros quizás tienen que medir sacan cadenas tendrán que medir recordemos que también cuando está la cosa muy justa los dos down markers que vemos en la banda de Bufals los dos palos naranjas están unidos por una cadena de 10 yardas esas son las que marcan los downs el primer down vemos ahora como los árbitros recogen esa cadena y acercan los down markers a punto exacto del balón para ver si pasa el plano del último tras el golpe ha ganado un par de yardas pero vamos a ver si son suficientes no podemos ver aquí primer down primer down de Bufals importante lo celebran aquí en la grada y en la banda como si hubieran conseguido un touchdown porque la verdad es que es muy importante tener ahora cuatro oportunidades para hacer estas cinco cuatro yardas que les quedan por eso se celebra aquí vemos que la grada de la zona deportiva de Calatayut está siendo bastante poblada por animadores de Bufals y de Osos pero también de todos los competidores de todos los jugadores que están aquí este fin de semana en Calatayut ya han terminado sus competiciones y se acercan a ver esta Final Four cadete están ahí a cuatro yardas ¿no? para llegar cuatro yardas primero y gol en la yarda cuatro para Bufals siguen con la misma formación Bufals busca ahora el pase pase sobre el gol saco el tallino fuera aparte de que se le cae finalmente a Madueño el pase iba ya fuera del campo segunda oportunidad primera perdida se está complicando la realización ¿eh Cristian? tres más tengo el teclado mojado así eso sí estamos ya guardando aquí hemos tapado ya los ordenadores un poco sigue la lluvia además con un poco de viento que nos echa el agua hacia los ordenadores esperemos que desde casa se pueda seguir correctamente segunda oportunidad y gol en la yarda cuatro ahora una jugada de Rivers sobre el dorsal 88 que consigue el touchdown ahora sí llega el touchdown por parte de Bufals del Poplanow con esta jugada de Rivers de Paul Ventura número 88 que consigue inaugurar el marcador y se obtiene los primeros seis puntos para el equipo de Bufals con esta jugada de cuatro yardas ha sido un engaño en el handoff le ha dado el balón al jugador que ha sido la Rivers y han contado el camino recordemos que los tries se puede hacer la jugada extra de un punto desde la yarda tres o de dos puntos desde la yarda cinco han decidido hacerlo de un punto hay indicaciones desde la banda antes de ver nada Kim Berger el head coach junto a Ruggien Amas busca el pase y a punto Lucas Macero de completarlo el corte del receptor ha sido bueno ha sido como el de Julian Edelman en la Super Bowl es un dentro afuera el córner se va hacia adentro y cuando haces el corte hacia afuera ya no puedes seguirte ya ganas ese colchón de dos o tres yardas que te permite estar solo el corte back se ha pasado la verdad es que es una trayectoria si estás uno a uno en el exterior es una trayectoria muy buena para hacer te abres bastante en años haces un eslan el defensa te sigue evidentemente hacia adentro ahí te clavas y sales de afuera pero es que tienes un colchón y estás solo una jugada el corte back no ha acertado le ha pasado al hombro de fuera que es lo que tiene que hacer pero se ha pasado de largo pues veremos ahora hay una penalización hay un pañuelo sobre el terreno de juego veremos ahora la ofensiva del equipo que entrena Marco Chomón junto a Roberto Moya y Luis Felipe Gómez el equipo de Rivas que se ve por debajo en el marcador en este segundo cuarto ya de esta semifinal saludos desde aquí ya a Linda nos está escuchando este ambientazo de loco que se escucha aquí en Calatayud y con muchas ganas de que llegue la final femenina recordemos a partir de las nueve más o menos esta final entre Barbera Rukis y Black Demons de las Rozas una final que se prepara se espera muy igualada recordemos que empiezan hundidos ahora en primera y 15 muy atrás si la falta ha sido en contra de Osos muy encajonados tenemos esta carrera de Palacín otra vez Palacín siguiendo los bloqueos sin mucha velocidad pero buscando el hueco que además con la línea ofensiva que tiene Osos hace bien en buscar esos huecos que le tienen que abrir y además es muy difícil de tumbar siempre va con el cuerpo hacia adelante moviendo los pies cuatro yardas ha conseguido en esta carrera el corredor madrileño vamos con segunda y once nuevamente para la cien buscando el interior y ahora sí que encuentra el hueco se va del primer placaje se va del segundo buscará el primer down y consigue el primer down así es muy buena carrera consigue el primer down el down marker tenía que haber tirado el down marker porque se podía haber jugado ahí algo más se podía haber fecho daño el down marker y el y el mismo corredor y el down marker en sí lo que es el palo podía haber bueno ha conseguido el primer down segundo primer down que consigue osos en su yarda 21 todavía estamos viendo la repetición como ha aguantado ahí el primer placaje y se ha ido por el exterior al final primero que ser el número 41 madueño tiempo muerto tiempo muerto del búffal primer tiempo muerto del equipo catalán uno también ha pedido el equipo madrileño pues hace fresquito eh si empieza a hacer fresquito aquí ya es normal también con el día que está haciendo así hablando un poco de la Spanish Flatball tenemos disputándose las finales podemos comentar que en la Open el triangular para decir las tres primeras plazas y el campeón nacional lo están disputando Valencia Firebats actual campeón igual a la Pachamama actual subcampeón y Madrid Capitals en el primer partido disputado entre Valencia Firebats y Madrid Capitals la victoria ha sido para Valencia Firebats un partido muy ajustado pero que finalmente se ha llevado Valencia Firebats y a las seis estaba previsto el partido entre Capitals y Pachamama y luego a las ocho el Pachamama Firebats que será un duelo por todo lo alto con los dos grandes favoritos de esta edición en la categoría Open de la Spanish Flat Ball también se está disputando la categoría femenina la sub-13 y la sub-15 la sub-13 y la sub-15 tendrá sus finales mañana por la mañana y se están realizando las clasificatorias en esta tarde aquí en Calatayud nos centramos en el partido después del timeout primero y diez para Osos Lucas Palmer que consigue conectar con su receptor no finalmente se le escapa pero hay dos pañuelos supongo que será pase interference por parte de la defensa está muy encima todavía cuando el balón estaba sobre el balón estaba en el aire recordemos que no puede haber un contacto entre ninguno de los jugadores ni por parte del ataque ni por parte de la defensa cuando el balón está en el aire puede ser un pase interference puede ser del ataque y puede ser de la defensa en este caso y vemos aquí la repetición nos fijaremos porque ahí ya estaba sí, ha estado justo, eh ha estado viendo la repetición me parece más justo de lo que no va a ser que decían los árbitros pero dos árbitros lo han visto a la vez y si dos árbitros lo ven a la vez tenemos que darles hay pase interference por los dos lados ah, por los dos lados marcan y las faltas se declinan y se mantiene el primero se repite el primer down pues ahora sí que me gustaría volver a ver la repetición porque del ataque sí que no me había parecido pase interference la cuestión es que se repite primer down y 10 una jugada de Palacín ahora sí placado por el número 60 cuesta, eh mira que lo tiene agarrado sí, no lo acaban de tirar lo tiene agarrado Ilyas Kayak mira, te paso la repetición de nuevo vemos esa de pase interference nos fijamos ahora en el 37 y el 41 pase interference del ataque no hay y defensa justita a no ser que estuviera en otro sitio del campo pero vaya, lo han marcado ahí al menos desde aquí no vemos el pase interference del ataque segundo y 12 al equipo ripense después de la anterior carrera de Palacín busca el motion el receptor de osos vamos a ver la petición que ha habido motion y tenía que cogerlo ahí porque se ha quedado aquí parado esperando ah no, fuera de juego de línea sí, sí, sí se ha movido en línea el 99 así lo ha capitado el offside ahí la falsa salida por parte del ataque es cierto que se había quedado parado sí, ¿no? pero te puedes quedar parado en un motion mientras no te muevas hacia adelante antes de haberte quedado quieto posicionado mínimo un segundo lo que haces es perder la inercia ¿no? sí y el diseño de la jugada está pues para que el snap se haga supongo justo cuando pasa el jugador para intentar pues engañar un poco a la defensa ahora lo veremos otra vez nuevamente el número 99 se ha movido antes del snap segunda salida en falso segunda salida en falso por parte del ataque del número 99 creo que con buena decisión del coach de Osos pues deciden darle un descanso momentáneo sino para que pierce sí, para que se relaje porque también esto lo que hace es pues que coja concentración presionar un poco más al joven jugador de Osos que se tranquilice los dos errores seguidos pueden afectar en la concentración aparte mira son 10 yardas para atrás estaban en primero y 10 están en segundo y 20 y esto pues complica mucho en un campo tan pequeño rápidamente están cerca de su endzone hay un mal snap un fumble puede dar una muy buena posesión al equipo de Buffals que está dominando el partido 6-0 incluso un safety también claro segundo y 20 nuevamente la motion del receptor ahora sí juega de Rivers suena del primer placaje y llega Madueño que está realizando un partidazo en defensa el número 41 de Buffals el jugador más destacado hasta ahora del equipo catalán como está siendo también Palacín el número 22 en el equipo Ripense segundo tiempo muerto pedido por el equipo de Osos sí porque tiene una situación comprometida un tercero y 20 piensa que tiene que hacer una jugada mínimo de 15 yardas para intentar pensar en jugar un cuarto down del 5 claro no sé cómo vamos el tiempo pero debe estar ya terminando el segundo cuarto debe venir a la media parte supongo que querrán apurar sus opciones antes de que se termine este cuarto sí claro cualquier punto viendo el resultado tan ajustado va a ser de marcaje corto ¿no? nos pasan resultados en segundo cuarto después de que se pusiera 21-7 Rukis Pionez ha recortado un poco las distancias y están con el 14-21 todavía en el segundo cuarto de este partido de promoción me figuro que ahora Pionez debe notar mucha presión ¿no? porque un clásico de la serie la situación es comprometida un notición ver a Pionez un histórico de este deporte siempre en el top nacional verse en segunda división año difícil para el equipo de Hospitalet tercero y 20 importante esta jugada para Osos para la fin carrera buenos bloqueos sigue los bloqueos se va de Madueño que sigue corriendo sigue arrastrando tiene un tren inferior increíble una potencia en sus piernas porque ahora estaba con tres jugadores de un post colgado y seguía yo he visto hasta que ha chocado con uno de los hilos en el momento de la carrera no imprime mucha velocidad va buscando los bloqueos buenos bloqueos primero del número 99 lo tocan todos queda un minuto y medio para llegar al descanso en este primer partido de la Final Four se mantiene el 6 a 0 cuarto down y 11 yardas se la jugarán se la jugarán porque queda un minuto lo que si es verdad es que si la fallan Buffals tiene un minuto todavía y un tiempo muerto desde su edad a 20 eso también es una decisión complicada mira deciden recriminar bien pensado para mí bien pensado por parte de losos porque queda la segunda parte irte ahora imagínate que no completan el primer down y Buffals marca se van al descanso 0-12 Buffals podrían haber hecho perfectamente cuatro downs en un minuto podrían gastar las oportunidades si usas bien el tiempo un minuto te da para mucho otra cosa es que no sepas usar el tiempo que eso también sucede muchas veces pidas time out cuando el balón está en tiempo corrido imagino que todo eso es verdad era un minuto en tiempo corrido no te da menos tiempo a hacer cosas pero bueno tenían algo de tiempo sí el tiempo está corriendo así lo indica el referee principal José Manuel Torrecillas mucha prisa no se está tomando el equipo del Póplano vemos al corte bajo ¿verdad? sí, sí ha estado corriendo cojo sí, por eso supongo que lo están poniendo de cuerva cuando él es corredor como es Pablo Araya le vimos un excelente final catalana de la liga catalana ante Reds perdió el equipo de Buffals ante unos Reds justo piden time out ahora dejan pasar 30 segundos y después piden time out son de estas cosas que decíamos que a veces no sabes jugar bien bien con el reloj si realmente quieres aprovechar para intentar marcar unos puntos pues pides el time out antes o inician la jugada antes nos indican que quedan dos segundos o sea han pedido time out para hacer una jugada ellos y ya está buscarán un pase larguísimo o sorprender con un pase corto y después buenos bloqueos sí, bueno pase largo de momento no hemos visto ninguno no, por eso lo he pensado porque es muy complicado los hemos visto cuando tenían que ser cortos cerca de la engine ahí es cuando hemos visto los pases largos a ver con qué nos sorprenden bueno pues en cuanto acabe este primer tiempo os dejaremos unos minutos intentaré arreglar el tema de los números del roster de Osos Rivas a ver si tengo los números correctos y puedo decir bien los nombres y vemos también que llega el equipo de Terrassa Reds que tenemos que iniciar el calentamiento para la segunda semifinal que enfrentará el equipo de Terrassa no sé qué ha pasado final quita en final ha habido el snap pero tenían que haber dejado la jugada si era un snap yo creo que el árbitro no hemos visto que daba inicio a la jugada moviendo brazo y habrán tardado más de dos segundos ya bueno esto del tiempo corrido tiene estas cosas vaya en fin se acaba la primera parte de esta primera semifinal con el resultado de Barcelona Bufal 6 Osos Rivas 0 os reemplazamos estará aquí 10 minutos en la segunda parte venga hasta ahora gracias 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 ¡Bravo! 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 ¡Buenemada! 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 ¡Necemos. ¡D спортilo! favora ¡Buenemada! Gracias. 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 Ya estamos aquí de nuevo esperando el inicio de esta segunda parte de la primera semifinal en esta Final Four de la Liga Nacional de Fútbol Americano en categoría KDT que están enfrentando a Osos de Rivas, el equipo madrileño que viene de ganar la Liga madrileña ante Black Demons y que está perdiendo en este descanso 0-6 ante Búfals de Puebla Nou, equipo subcampeón de la Liga catalana que perdió la final ante Tarrasa Reds, unos Tarrasa Reds que vemos ahí al fondo de la imagen en el lado derecho iniciando el calentamiento porque después una vez concluya este partido entre Osos y Búfals dará inicio la segunda semifinal que enfrentará al equipo de Tarrasa ante a Black Demons de Las Rozas en otra apasionante semifinal. También anunciamos que la final se disputará mañana a partir de las 12 y media, creo que es el horario 12 y media. Sí, la consolación empieza a las 10. y 12 y media sobre las 12 y media iniciará la final de esta Final Four KDT. Hemos visto una primera mitad marcada por los juegos de carrera. De hecho... Los primeros drives muy malos, yo creo que es eso que hemos comentado, que les ha afectado mucho el parón que ha habido cuando ya estaban puestos en el partido, ¿no? Y va a comenzar ya el partido, ha habido esta trompa impresionante de agua. ¿Recuerdas algún pase completo? Eh... Pues parece... Yo no recuerdo ningún pase completo en esta primera mitad. En esta segunda mitad con el primer ataque de Osos en su yarda, 10, primero y 10. Primera jugada de Palacín, vemos un pañuelos en el terreno de juego. Bueno, empieza la... Creo que han completado, si no me equivoco aquí, por unas estadísticas un poco raras que me pasan, creo que tres pases completos, dos del 14, uno del 22, al igual esos son los destinatarios de esos pases que hemos visto, porque dos del 14... Sí, es verdad, hay un pase completo por parte de Osos a Palacín que lo ha cogido en medio... Sí, deben ser. Es verdad. Pases recibidos, dos del 14 y uno del 22, pocos pases, pero... Muy igualada, muy... La repetición, a ver... Osos ha cometido muchos errores, sobre todo en penalizaciones, que les haya provocado que iniciaran sus posiciones bastante atrás o que una vez hicieran una buena carrera y esta fuera anulada. Bueno, pues ha empezado el cuarto y va como ha terminado, ¿no? Con un juego de carrera del 22... Sí, y con una falta. No sé si han hecho la indicación... Muchas faltas hoy, ¿no? No sé si han hecho la indicación de la penalización. No hay pañuelos. Cuando hace este movimiento, el árbitro indica que no ha habido falta. De hecho, en la repetición no hemos visto ni agarrarlo tampoco. Dio por la zona en que habían tirado pañuelos. Era una zona de holding, pero holding tampoco había visto. Bueno, por segundo y siete. Ha ganado tres yardas Palacín en la jugada anterior. Segundo y siete. Busca el pase Palmer hacia Palacín. Otro que completa, pero para pérdida de yarda. Vuelven al inicio, termina la jugada en la yarda diez. Por lo tanto, tres yardas de pérdida en esta jugada. Ahora sí, tenemos que decir que sí tenemos los números reales. Tenemos a Sergio Moreno con el 52. A Eduardo Palacín con el 22. A Rodoen Enche con el 77. A Jesús Gómez con el 33. A Alejandro Bachelo con el 23. Y ahí nos esperamos para poder estar atentos a esta jugada. Tercera oportunidad, ocho yardas. Se anima la grada de Osos. Busca Palacín en la jugada. Veremos si puede ser placado. Y si es placado por dueño, cómo no. Número 41. Decíamos, acabamos el roster con el 99. Tenemos a Mario Sanz con el 95. A César García. Lucas Palmer Puerba con el 6. César Candelas con el 5. El receptor. Y Daniel Monfaret con el 37. Pues es cuarto down. Cuatro yardas por avanzar. Yo creo que deberían declinar. Y Dometo parece que se la juegan. Deberían declinar, como antes han hecho. Porque perder ahí... Dejarles ahí a Bufas en la posición del balón. Para su primer drive es muy peligroso. Y aún queda tiempo, ¿no? Por eso acaba de iniciar este tercer cuarto. Palacín buscando los bloqueos. Y... Uy, yo creo que no ha llegado. Creo que ha salido fuera del terreno del juego antes de conseguir el primer down. Veremos el árbitro donde indica. Pues... Ha recuperado Bufas. La posesión no ha conseguido este primer down. O sea, la repetición. Eduardo Palacín. Vemos a Lucas Palmer preparado para el snap en la repetición. El balón a la mano. Lucas Palmer siguiendo los bloqueos de su línea. Número 199. El bloqueo iba hacia el exterior. Y el corredor también ha ido hacia el exterior. Quizás allí tenía que haber cortado por la espalda de su línea. A menos hubiera ganado ese bloqueo. Ha salido fuera de límites antes de conseguir el primer down. Con lo que Bufas recupera la posición en la yarda 17. Una magnífica posición de campo ahora para poder aumentar la ventaja. Muy buena situación de campo. Primero y diez. Yarda 17. Sigue Pablo Araya como Cuervas. El balón ahora es para... Se ha hecho daño. Ha hecho daño el receptor número 88 de Bufas. Que nosotros que Paul Ventura, el autor del touchdown. Aparte, están pidiendo la asistencia. Se tocaba la rodilla. También es lo que tiene, ¿no? El estado del terreno del juego. Cuando además te tienen agarrado los dos defensas. Si intentas algún mal giro, los tacos se te quedan clavados en el terreno del juego. Y eso, la típica lesión. Que no es por un golpe, sino que por un mal gesto de rodilla, ¿no? Son las peores lesiones. Esperemos que solo sea un susto. Que quizás tenga un golpe. Que también un golpe es muy doloroso en la zona de la rótula. Sí, dolor. Sí que parece que siente esta jugadora ahí. Hemos visto también. He visto el quarterback, el número 11 del quarterback de Bufas. Que realmente sí que va a coger. Sí, sí, sí. Pablo Araya, que por eso suponemos que no está jugando. No va a hacer muchos scrambles o carreras. No va a poder hacerlas. Exacto. Bueno, pues ahora sí. Aunque sea el tiempo de arreloj corrido, el tiempo está parado. Está siendo atendido. Paul Ventura, el autor del único Toysound, hasta el momento de este partido. No es la repetición. Vemos aquí el corredor. Que ha estado esperando a ver si encontraba el hueco. Aquí chocan los dos de osos. ¡Ay! Sí, la rodilla. La izquierda. Se ha quedado rollo. Pues se queja de la derecha, eh. A mí también, yo también me ha parecido ver la izquierda mal puesta. Me ha parecido ver la izquierda mal puesta. En el momento, además, chocan los dos de osos casco con casco, eh. En la jugada, justo al ir a placar. Parece que al final sí que parece un poco más grave de lo que esperábamos y deseamos. Sí, sí. No va a ser solo un golpe, eh. Bueno, volvemos a ver la repetición a ver si vemos. Sí. Porque aquí sí que me parece... Pisa la derecha. Ahí me parecía en la izquierda. Pero sí es verdad que el 77 no lo vemos en la imagen, pero también le cae encima. Ahí vemos el peso del 77. Es un tío contundente. Si te cae encima la rodilla, pues, la verdad es que muy mala suerte en esta jugada. Sí, sí. Para Paul Ventura... No ha sido un placaje feo ni nada. Simplemente ha sido mala suerte. Claro. Un deporte con contacto. Estas cosas pasan. Pero claro, siempre... Ver un jugador, sobre todo joven, ¿no? Que viene aquí con todas las ganas. La ilusión e irse, pues, con una grave lesión, pues, no es muy agradable. De aquí saludamos también a Ricardo Sepulcre, uno de los jugadores de Black Demons que debe estar siguiendo la retransmisión. También teníamos a Robert. Suponemos que, como saluda a Chomón, debe ser Robert el linebacker de Osos. Y a Cometruchos tenemos. Eso sí que se nos escapa. Un poco. Pide que salude la afición. La verdad es que la afición, sobre todo ahora, se anima para dar este aplauso a Paul Ventura, número 88 de Buffalo. Deseamos una pronta recuperación a la elección de Paul. Muy deportivamente el público de todos los equipos aplaude al jugador. Y se reprende el partido con este segundo down. Trece yardas, doce yardas. Justo en la yarda veinte del campo de Osos. Uy, el snap muy peligroso directamente para el número 41 en funciones de corredor. Este chico lo hace todo Martín Madueño. Está en todos los sitios, ¿eh? En defensa ha sido... Sí, también piensa que Buffals, su corredor titular es Pablo Araya, que lo vemos medio cojo y actuando de quarterback. En su sitio estaba Paul Ventura haciendo las funciones también de corredor. Y se ha ido ahora, por desgracia, a la enfermería. Y han puesto a Martín Madueño cuando también tienen al número 21, que es Lucas Masero. Un buen corredor también podrían utilizarlo en la situación de running back. Tenemos un tercero y siete... tercero y seis. La yarda quince del campo de Osos. Tenemos que poner receptores abiertos ahora. Muy abierto, uno contra uno. Buscará el pase ahí. El pase muy corto. La dificultad, ¿no? Del balón. Aquí se ha visto la dificultad del balón. Le ha resbalado a seis de la mano. No puede dar un speed. Y ahora cuarto, ahora sí que se la van a jugar porque, claro, es una diferente situación. Estás en campo contrario. Aquí no vale declinar. Total, como mucho pierdes... Empezaría Osos cinco yardas más atrás. Tienes cuatro yardas si no lo completas este cuarto down. Nuevamente el receptor abierto. Jugada de engaño. Finalmente es el propio Pablo Araia que busca la primer down. Renqueante, veremos. Ha pegabado rodilla en el suelo antes. No ha conseguido el primer down. No ha conseguido llegar. Hemos visto que corre con dificultad. Ha hecho un esfuerzo ahí, pero se le nota que no está al cien por cien físicamente. Pues bueno, cambio de posesión. Primero diez para Osos. Osos necesita no depender tanto del palacín, del número 22, distribuir un poco más su ofensiva en otros jugadores. La defensa de Bufas está muy centrada en... Está muy cerrado el equipo. Ya la misma formación de inicio ya cierra mucho. Vemos otra jugada de Palacín. Primer contacto. Nuevamente no consiguen pararlo a la primera. Pero han llegado muy bien las ayudas de Martín Madueño y sobre todo de Isaac Ponce. Lo que decimos, todo el equipo de Bufas está concentrado en ayudar para poder detener al corredor de Osos. Deberían intentar jugar un poco más algún pase para poder abrir... Hay una play action y buscar al número cinco, que está un receptor bastante abierto, bastante solo. Y buscar sorprender, ¿no? Un pase corto también se puede convertir. Como está uno contra uno, un pase corto se puede convertir en un big play. No puedan con safety. A jugar siete contra siete están... Más baja la defensa. Vemos aquí la doble reverse. El dorsal no reciclo busca los bloqueos. ¿Venemos si llega el primer round? No. Nuevamente Madueño. Ahí estaba para pararlo, eh. Madueño con el brazo, ¿no? Parece que con el brazo solo ya ha podido placar. Pero bueno, el público se anima. Se anima también un poco el equipo de Osos con estas ocho yardas. Habrán solo dos yardas del primer down. En su yarda 17. Y recordemos, son las seis y veinticuatro aquí mismo ahora en Caratayut hasta las once y media. O incluso doce. Estaremos aquí retransmitiendo todos los partidos que se están jugando aquí en Caratayut. ¡Famol! Hay un favor recuperado por el mismo jugador después de conseguir el primer down. Primer down ahora para Osos con susto incluido, ¿no? Sí, sí, sí. Les cuesta mucho avanzar. Y cuando lo consiguen así lo ha dado a trompicones, ¿no? Solo faltaba que una vez consiguido el primer down le diera el balón. De hecho lo ha perdido, pero ha estado rápido reaccionando y... Vemos ahí la repetición. Vamos buscando los bloqueos. Ha buscado el hueco. Había conseguido irse y el balón, no, ha sido provocado por la defensa, por el placaje. Sí, sí, sí. El número 41. 41 también el dueño. Primero y diez busca el pase, corto busca la screen. Y pase incompleto. A pesar de que se tire como si fuera fumble. Recordemos que en cualquier pase hacia adelante no hay nunca fumble. Fumble sólo puede haber en el pase hacia atrás. Nunca en una forma... Solamente es el receptor, consigue recibirla e intenta correr. Entonces sí que puede haber un fumble provocado, pero si no llega a tener la posesión... Pase incompleto transformado en fumble sólo es si ves hacia atrás. Segundo y diez nuevamente para la fin. Buen placaje, buen bloqueo. No han parado bien, no han parado bien. El número 52. Hay dos. Hay un placaje bastante feo. No por la forma de placar, sino por la forma en que se ha quedado trabado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hemos vuelto a ver para la cinco, como ha recibido dos, tres contactos. Sigue moviendo los pies, sigue hacia adelante. Es muy difícil de parar, ¿eh? Tercero y seis. A Sos le está costando mucho, mucho recorrer el campo en un solo drive. Van justo a una yarda de la victoria del campo. Recordemos el campo de 50 yardas. A punto de escapársela a Lucas Palmer. Busca la jugada personal. Consigue el primero. Nuevamente, muy justo. Se lo ha conseguido el primer down. Barbera. ¡Aaah! 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 Hemos visto algún dañшая. Barbera llega a la primera parte, a la media parte del partido del Sarraíma, con el resultado de Pion es 21-Barbera Rukis. 27. Se ha ido con esta ventaja mínima, en el marcador de un touchdown. El equipo de Barbera, el equipo entrenado por Sebas Serrano. Buscando este ascenso A la máxima división nacional Y aquí lo que está buscando Osos Es como mínimo el empate en esta semifinal De la Liga Nacional en la Final Four Uy, he visto ahí No mucha convicción Por parte del número 23 No va a recibir el balón El tiempo del motion ha sido muy malo Ha tenido que detenerse Alejandro Vajero Además ha visto la defensa encima La línea ya estaba atenta cuando ha visto el motion Ha sido una jugada bastante desafortunada Pero bueno, estamos viendo algo diferente A lo que hemos visto Vemos a Osos atacando en primer down En campo contrario En la primera parte rara vez Ha pisado campo de Búfals Y ahora tiene un segundo y 14 Pero ya en campo de Búfals En la llave de 24 Del campo del equipo Barcelonés cuando llega el primer timeout Perdido por Pedido por Roberto Moya Uno de los entrenadores Desde Osos Rivas Nos encontramos en el tercer cuarto Con este segundo y 14 Robert Linebacker de Osos Pues no Me he equivocado No es Robert Linebacker de Osos No es Roberto Cáceres A quien nos está siguiendo Le mandamos un gran saludo Y está también Moodle de Lume Deseando ver a sus Demons Supongo que sus Demons se refiere Al cadete Y al femenino Que tienen un doble partido Primero el semifinal De la Final for Cadete Y luego la gran final nacional Donde Rookies Buscará su quinto título consecutivo En la quinta edición De la Liga Nacional Ante unas Black Demons Que han quedado tres veces Y resulta un puteón Están perdiendo la final Precisamente ante Rookies Y que buscarán ya la venganza La dulce venganza En una temporada En que ya les han ganado En la primera jornada De la temporada regular En la que llega como primer Clasificado a esta final Vemos un pase completado Buen pase de unas ocho yardas De Lucas Palmer Sobre Jesús Gómez Número 33 Ya se transforma En un tercer down Y seis yardas La ruta in Del receptor Ha sido Muy buena Muy bien ejecutada Vamos a ver la repetición Vemos el número 33 Aquí Siguiendo La situación de campo Al Árbitro El corte hacia adentro Ha conseguido ganar Mucha distancia Muy bueno Buscando el espacio Que dejaba el número uno De Buffals Buena jugada de osos Muy buena jugada de pase Tercero y seis Vuelve la lluvia Aquí a Calatayud Ahora es la play action El scramble Por parte de Lucas Palmer Veremos si llega Al primer down Porque conseguiría Un primero y gol Así es Primero y gol Primer down Para Osos Rivas En la yarda siete Del campo de Buffals Tiene ahora cuatro oportunidades Para conseguir ganar Estas siete yardas Y poder así Empatar el partido A la espera De lo que pueda suceder En el posterior Punto extra Veremos aquí La jugada de scramble Es lo que hemos dicho En hacer el engaño De Sandoz Con la play action Y salir corriendo Aquí estamos En primero y gol Ahora sí Jugada para Palacín Se resbala Se resbala En el momento En que buscaba El quiebro Sobre Madueño El infatigable Defensa de Buffals Aún así Osos ha conseguido Ganar Una yarda Quizás Se encuentra ahora Seis yardas De la zona De anotación Segundo y gol Osos Llamando a la puerta Del equipo Catán Vemos La motion Hasta el número 33 Que busca Estatio Lo encuentra Veremos si consigue Llegar a la endone Y si llega Touchdown De Jesús Gómez Número 33 De Osos Que sitúa El empate En esta semifinal Empate a seis En este tercer cuarto Después de esta carrera De Jesús Gómez La repetición Ha hecho motion El tempo de motion Ha sido bastante mejor Que otra vez Luego no ha tenido prisa Ha leído ahí muy bien Aquí ha esperado Y Madueño ha fallado El placaje No suele pasar Es noticia Es noticia En lo que habíamos visto Hasta ahora Carrera de seis yardas Para Jesús Gómez Que sitúa El seis a seis Van al drive De un punto Tres yardas De situarse por delante En este try Mucha presión Por parte de Buffals Que anula Este intento De try Y se mantiene El empate a seis Lo han parado Perfectamente Ahí la línea defensiva De Búfalo Si íbamos mal de tiempo Con vaya prórrogas Vamos a ir peor Todavía Vamos a terminar La final femenina A las 12 Vamos a terminar Ya de madrugada Pues nada Como se dice Empieza un nuevo partido Empatados Con menos tiempo Y con más lluvias Pero se ve un poco El cielo más abierto Que antes Sí, sí Ahora un poco más de luz Sí Esperemos que sean Cuatro gotas más Y ya pare Hasta la una Dos de la mañana Que ya puede empezar A llover Para preparar el campo Para la mañana Un poquito Y nos centramos Que no hay No hay diez Para Búfalo Ha vuelto Eric Mora Como cuero Pase completo Una gran defensa de pase Una gran defensa de pase Y la otra La trayectoria del receptor interior Hace una escuadra fuera Y aquí con un gran esfuerzo Consigue atrapar y quedar dentro del campo Ganando estas cuatro yardas Tercero y seis La jugada es para Pablo Araya Que busca el exterior Encuentra una autopista Consigue el primer down Y llega hasta la yarda 20 Del campo de Búfals Con una gran carrera De 17 yardas Del running back De Búfals de Popano Pablo Araya Ahora no ha parecido tan cojo Ahora no se veía tan cojo Es cierto Bueno, pues puede ser Si lo que había tenido Era un golpe en la primera parte Pues ese golpe en caliente Se pasa rápido Eso ya lo notará mañana Que mañana también va a tener un partido No debe ser un tema de estrategia De simular un poco la cojera Para que le abran camino Sí, sí, sí Se llama la jugada del chiquito Primero 10 ya en campo de Osos Yarda 21 El público que se anima aquí A nuestra izquierda Donde se junta la hinchada de Búfals Y de Osos Busca el pase Pase completo para Lucas Macero Buen trabajo defensivo También del 23 Que se engancha Ahí con Lucas Macero Bueno, estamos viendo Más pases completos Esta segunda mitad Sí, sí, sí Alejandro Vaquero Era el defensa Que había parado A Macero Después de que ganara 5 yardas Hay pañuelo Hay pañuelo Ah, no No la repetición Buena reacción del defensa Tendrá Quit問題 Podrán Podrán Tendrá Podrán Podrán Con Almada Plata ¡Vamos, Oso! ¡Vamos, Oso! Bueno, pues pedimos perdón porque habíamos perdido la conexión. Oso se había marcado a las bufas. Quien busca la notación. Y consiguiendo. Ahí, pañuelos, el trueno, el juego. Tanto había salido en completo. Os ponemos en situación. Os habíamos dejado, si no recuerdo mal, a una yarda del touchdown. Oso ha conseguido el touchdown con una jugada personal, con una carrera exterior del cuero. Vas Lucas Palmer de una yarda consiguiendo el 6 a 12 en el marcador. Y luego Bufals, todavía con 9 minutos que quedan para el final del partido. En dos jugadas, una muy buena carrera de Pablo Araya y otra mejor todavía de Lucas Macero. Ha llevado al equipo catalán a la yarda 13 del campo de Osos. Ahora habíamos ya reiniciado con esa jugada, donde hemos visto el pase a la zona. Enzo, un paso incompleto, que también, aparte, había un holding. El holding, la penalización que está indicando José Manuel Torrecillas, el árbitro principal de este partido. Y le tirará 5 yardas, 10 yardas, perdón, para atrás. La situación de balón le complica. Porque le deja en un primer down y 20 yardas. La jugada posterior al touchdown, habían intentado un try de dos puntos y le había fallado el equipo ripense. Ahora son Bufals quien busca el empate. Nueva carrera de Pablo Araya. Se mantiene dentro del campo. Sigue avanzando, finalmente sale del terreno del juego. Sobre la yarda, 9. Buena jugada con estas 14 yardas del jugador barcelonés. Situándose ahora en segunda oportunidad. Y 6 yardas aproximadas para el equipo del Póplano de Barcelona. Están a solo 8 yardas, más o menos, de la zona de anotación. Son unos bufos que necesitan un touchdown para conseguir el empate. Deben faltar ahora 7 minutos, 6, 7 minutos. A punto de escaparse en el balón. Pablo Araya busca el exterior. Se va del plataje. No, veremos, no puede irse. Sí, ha conseguido en el último esfuerzo. No perder yardas en esta jugada. Mantenerse a unas 9 yardas de la zona de anotación. Y en tercera oportunidad. Están dos oportunidades todavía. Estamos en tercer down. Y 6 yardas. Necesitan como mínimo 6 yardas para conseguir el primer down. Y 9 para conseguir la anotación. Un partido que ha dado un cambio radical en esta segunda parte. Los dos equipos han mejorado bastante. Sobre todo, se ha hecho lo que se había visto en la primera mitad. Y vamos a Erick Mora dando la jugada ahora en carrera para Lucas Macero. Y placaje del número 33, Pañuelo. Nuevamente Pañuelo. Sobre el terreno de juego. Creo que la falta será en contra del equipo de Buffals. Está pidiendo a Osos si prefiere la falta o prefiere el cuarto down. En la yarda 8. Creo que ha sido de nuevo otro holding. El equipo barcelonés. Así lo indica Holding. Holding el receptor del dorsal número 1. Mantienen el tercer down. Y lo estirarán para atrás. Así es, es lo más lógico. Porque aunque fuera cuarto down. Se situaban a unas 7 yardas de la zona de anotación. Y en esta situación es lo mejor estirar al equipo rival. Cuanto más atrás mejor. Para complicar. Todavía más conseguir la anotación. Tercer round más 14 yardas. La yarda 18. Erick Mora. Erick Mora. El gol de Buffals. A punto de sacar el snap. El balón en sus manos. Buscará el pase. Está solo Lucas Macero. A punto de sacar. Cuando ha querido armar el brazo. La junta ha estado de caerse. El balón de sus manos. Finalmente ha llegado el snap. Por parte de Rubén Enche. Número 77. De Osos. Y ahora sí un complicadísimo cuarto down. Y unas casi 30 yardas. Lo diría Gran Basilio. Cuarto y mucho. Vamos, Osos. Supongo que se la juegan Buffals. Deciden declinar. Apuestan por la defensa. Deciden declinar. Empezará desde su yarda 10. El ataque de Osos. Y Buffals necesitan recuperar. Con cierta rapidez. El balón y la posesión. Apodemos que los dos últimos minutos. Sí que serán a reloj parado. Nosotros llevamos todo el partido a reloj corrido. Estaremos atentos a la señal del 2 minute warning. Osos se lo va a tomar con calma. Suponemos que va a seguir con su martillo pilón. Y en nosotros. Eduardo Palacir. Número 22. Gran protagonista del ataque. De Osos. A pesar de que no haya marcado ninguno de los dos. Todos los dos. Apunta a estado de perder el balón. Ha estado vivo en la recuperación. El corredor de Osos. Porque una pérdida de balón ahí para Buffals. Si no hubiera sido un golpe de efecto. En estos últimos minutos. Vamos, Osos. El estado del balón complica estas situaciones. Time out. Pedido por Buffals de Barcelona. Indican el warning de dos minutos. En la siguiente jugada. Nos indican que habían ya señalado el warning de dos minutos. El warning había sido en la jugada anterior. Ahora han pedido time out. Aunque debe quedar el minuto 50. Y ahora sí que es a Barlox parado. Necesitan recuperar la posesión. Osos buscará correr. Y dejar que corra el tiempo. Nueva jugada de Palacir. Será el primer placa. Ahora sí que encontraron un hueco. Entre la defensa de Buffals. Que no pueden pararlo. Llegando hasta la llarga 20. Del campo de Buffals. Y esto sí que prácticamente. Ahí prácticamente le ha dado partido. Deja sentenciado el partido. Porque cuatro nuevas oportunidades. Buffals ya usa su segundo time out. Ya quemando los últimos cartuchos. Unos Buffals que se habían visto superiores. En una primera mitad. Pero sí es cierto. Y doy fe de ello. Porque al descanso he tenido que entrar. En el vestuario de osos. Para que me llegaran los números correctos. Y la verdad es que los entrenadores. Estaban diciendo que. O despertaban de la pájara. Que llevaban en la primera parte. Y cambiaban la actitud. O no iban a hacer nada. Y la verdad es que la actitud. Se ha visto ya diferente. En esta segunda parte. Y también han empezado a usar. También lo que hemos decidido. Lo de play action. Intentar engañar ya. Hacer ver que vas a correr con Palacir. Para después correr. O con el cuerva. O lanzar algún pase. También hemos visto. Menos faltas. En la primera parte. Habíamos visto dos falsas salidas directas. Se ha parado mucho juego. Claro. Eso no solo te tira para atrás. Sino que te desespera. Pues minuto y medio aproximadamente. Recordemos que después de este partido. Viviremos también en directo. La otra semifinal que enfrentará. Tarrosa Red. Ya rozas Black Demons. Nos vemos ahí calentando la banda. Además hay Black Demons. Roster de 25 jugadores. La verdad es que muchos jugadores en el equipo de las rojas. Primero y 10 para Ojos. Busca ahora a Shovey Pass. Fumble. Lo vuelve a recuperar Palacir. Palacir si no ha hecho cuatro fumbles. Recuperados por el mismo. Sí, sí, sí. En todo el partido. No ha hecho ninguno. Pero ha tenido toda la suerte de recuperarlo siempre. Pero un cambio de posición, una pérdida de balón, hubiera sido Danemi. Y ahora tienen que cuidar el balón máximo. Su única baza para ganar es no perderlo. Ahora no cuenta tanto ganar diardas como mantener el balón y mantenerse dentro del campo. Para que el reloj siga corriendo y no darles más oportunidades. Ahora le dan descanso a Palacir. Ya lo sacan del partido ya. Ha hecho un buen trabajo. ¡Bien, Labudien! ¡Bien, Labudien! Bueno, se la va a andar a Palacir resoplando. Ha hecho un trabajo. Ya puede ir a resoplar. Un partidazo ha hecho el corredor. Nacido en el 98. Con 17 años. De joven jugador de Osos Rivas. El gran protagonista de este ataque. A pesar de no haber marcado ninguno de los dos touchdowns. ¡Bien, Labudien! ¡Bien, Labudien! ¡Bien, Labudien! ¡Bien, Labudien! Ahora se escapa el número 37 de esta carrera que han buscado por el centro de la defensa. Daniel Monfárez. Jugador precedente de Camioneros de Coslava. Han conseguido primer down con esta jugada. Y ahora sí que ya el partido está decidido. Buffalz no tiene timeout. El reloj está corriendo y se llegará al final del partido probablemente en la siguiente jugada. No sabemos ni si dará tiempo a sacar el snap o hacen la formación de la victoria. Poniendo rodilla en el suelo. Lucas Palmer así es. Y así es jugada. Formación victoria. Rodilla en el suelo. Y osos que llega a la gran final nacional después de derrotar en estas emocionales a Bufas del Poplanou con este 12-6. Recordamos que la final se disputará mañana a partir de las 12 del mediodía. También os pedimos que no os vayáis, que como muchos os vayáis a la cocina, os vayáis a fumar o en todo el rito. Siempre con moderación, ya que es malo, ya sabéis todos lo que queráis. Pero tenemos unos 10-15 minutos para que empiece esta segunda semifinal entre Tarra Sarretti y Black Demons. Aquí nos estuvierais encontrando en unos 10 minutos. Hasta ahora. Hasta ahora.